¡Solo Domingo voy a ver al campeón! ¡Porque lo llevo en el alma! ¡Es la locura que siento por vos! ¡No se compara con nada! ¡No a eso quedarte que no a rentar! ¡Y me nervoso gritar! ¡Soy la alegría de mi corazón! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando a Hinchadas. Así es, vuelve la gente de Olimpia, vuelve la barra 79 del canal, esta vez en el partido versus Libertad. Así que gente, nos vemos más vueltas y vamos a ver esto nomás. Y empezamos con esto muchachos, miren lo que era la gente de Olimpia, guacho. Tremendo aguante como siempre. ¡No, le da que sepa boludo, te dan ganas de estar ahí, guacho! ¡No, le da que sepa boludo. Te dan ganas de estar ahí, guacho. Mirá, justito, justito se venía la vacunada encima Tremenda pieza, amigo, de puta madre Se extrañaba la gente de la O en el canal viejo Pegadísima la gente de la O Esto muchachos, incluso que era de, bueno, la cancha limpia, obvio no es Aparte están en reformas, tengo entendido Esto que es la cancha de libertad o están haciendo de local en una cancha que no, bueno Y también les agradecería que me digan dónde están haciendo de local Si alguno de los muchachos que ve este video estuvo ahí, quiero leer sus comentarios Y tremenda pieza No, no, blocas, boludo Este es un temón, amigo Que buena onda A la altura del club, viejo Volvió el instrumental también, loco, se lo escucha bastante bien Excelente donde ubicaron la cámara a este video Que dicho sea de paso, video del canal La Barra 79 Bueno, creo que es el canal de La Barra Oficial Siempre dejo el link en la descripción Esta vez no será la sección, muchachos Que espectáculo, boludo Acá salienta, salienta, hermano No, 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 no Compartear, incluir a todos Bueno Es un tema totalmente innegable Y 100% razonable O sea, acá no No hay con qué darle Claramente ganaron todo Porque ganaron todo, hermano, es así Que buen video, amigo Que buen video Si no me quieren creer a mí Créanle a mi idea Tremenda Por favor, amigos, díganme Donde están haciendo de local a orden No jueguen con eso Que me interesa saber Porque este no me parece el estadio de Libertad Pero bueno, capaz de pipi Tremenda banda, muchachos Bueno, amigos, así pasa Mi reacción a la gente de Olimpia Versus Libertad Tremendo, tremendo aguante, muchachos Ya saben Si este video les gustó Denle like Compartan Y suscríbanse Que sería de mucha ayuda Para que este canal siga creciendo Recuerden que en la descripción Tienen mi Instagram Vayan a seguirme Y los espero en la próxima Con un video nuevo, eh Un saludo grande, amigos ¡Gracias! ¡Gracias!